muy pero muy buenos días bienvenidos viernes viernes de prosperidad con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel que traza un círculo electrónico de protección alrededor de nuestra familia la invitación para que hagamos oración al amado arcángel uriel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en tus manos entregamos esta oración solicitándote que permitas al amado arcángel uriel llegar a nuestras vidas a traernos la provisión que viene de ti el dinero la riqueza la prosperidad y el bienestar en nuestro trabajo ahora entregamos todas nuestras preocupaciones en tus benditas manos y te damos las gracias amado padre por estar siempre 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 a nuestro lado así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos todos los días la invitación a la virgencita maría vamos a pedir a la virgencita para que nos ayude a sanar a los familiares y amigos que se encuentran en este momento atravesando un episodio de enfermedad en los comentarios por favor le colocan el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo virgencita maría salud de los enfermos te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física mental y espiritual virgencita maría nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz a amar a nuestro prójimo a perdonar siempre virgencita maría madrecita buena ilumina nos para sentirnos acompañados por ti en nuestros pensamientos en nuestro actuar al irnos a descansar escuchar tus dulces palabras de consuelo te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por la celebración con nosotros todos todos los días las personas que cumplen años un día como hoy disfrutan de la compañía del ángel liberador ariel color plata cuarzo la aventurina y el número de suerte para las personas que están hoy de cumpleaños el 98 64 que reciban mucho muchísimos regalos espirituales y materiales que pasen un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores con los números que entregamos aquí en la madrugada en el magazine en las tablitas si voy a hacer un adelanto nada más de lo que pasó el día de ayer jueves con los sorteos de chance todo el informe de las loterías y todo lo que pasó el día de ayer por favor está pendiente en el siguiente programa voy a hacer un adelanto de lo que pasó ayer con los números que entregamos aquí en la madrugada 36 0 1 4 4 4 cifras 36 0 1 el 3 del 6 el 0 y el 1 número entregado por el hada de el tron de las cuatro rojas el hada deportistas 4 derechitos 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 motilón día como lo entregó cuando le entregó la entrega del signo de virgo ahí en televisión diciendo la señorita número ganador 36 0 1 4 derechito como nos gusta así son las bendiciones de nuestro padre celestial ayer también el hada médica helada doctora en la madrugada entrega para piscis el 6 94 y al paisita de ayer para ayer también sale el 6 94 como ganador hubo bastantes ganadores con este número me da muchísima alegría los agradecimientos para nuestro padre celestial todo el informe de lo que pasó el día de ayer jueves por favor estar pendiente del programa en donde vamos a entregar el mensaje de los ángeles el nombre de el ángel que está acompañando por estar pendiente durante el día para comenzar el programa con la compañía de ustedes en oración y con todas estas bendiciones la invitación para él ya llegó es el domingo a las 10 de la mañana lluvia de oro vamos a recibir a los ángeles de la prosperidad para que en la fortuna la abundancia la provisión lleguen a nuestro a nuestra familia que tanto tanto se necesita en este momento que hay que hacer enviar un mensaje de texto a este un número de whatsapp 3 21 4 58 66 94 y ahí se le indican que hacer en donde debe consignar para ingresar al ceremonial el domingo a las 10 de la mañana es un ceremonial en forma virtual los que consignan en forma correcta reciben en su whatsapp el magazine de la fortuna adivina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las adictas millonarias con los números ganadores del mes de septiembre y el número personal para todos los meses de septiembre las personas que asisten al ceremonial cada uno recibe su número personal cuatro cifras 3 21 es el número de whatsapp 458 66 94 es el domingo las recomendaciones para hoy viernes fin de semana día de la prosperidad fantásticas son ticos y sin humanos de las tablas de las tablas de la adicta cocinerita y el a la bebé del magazine de la fortuna o con el cuadro de pagos urgentes y el horóscopo de toñito señor nombre buenos días por favor da la autorización para recibir a la del dólar sí muchísimas muchísimas gracias señorita los números para la república americana 34 41 53 74 y 93 para que rompan bancas para que griten bingo y reciban muchas muchísimas bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor domo por favor no da autorización para los días de la bien bonita re bonitica el hada de el vestido rojo fortuna aries cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y tres señorita buenos días bonita como siempre recomendado tauro cero tres veinte géminis cincuenta y siete cuarenta y nueve cáncer recomendado dieciséis setenta y uno leo ochenta sesenta y tres virgo treinta y cinco noventa y cinco libres recomendados cero dos y el número está bien bonito cero dos treinta escorpio escorpio noventa y cuatro setenta y cinco sagitario mi signo mi número mi numerazo diez y si esto pero me fascina diecisiete sesenta y uno cierto está bien 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 bonito este número diecisiete sesenta y uno capricornio treinta y seis cero ocho acuario treinta y cinco sesenta y siete y cerramos el horóscopo de fortuna el hada del vestido rojo y que nos ha traído los números de cuatro cifras esperamos y evitada que nos siga trayendo estas alegrías números de cuatro cifras súper ganadores piscis cero cero quince ya puede bajar sí a tomar el agüita de frutos rojos muchas muchísimas gracias señorita ada la invitación para el domingo ya es el domingo 10 de la mañana lluvia de oro vamos a recibir al arcángel sandalpón las hermosas sandalias de nuestro padre celestial en la tierra y activar a los nueve ángeles de la prosperidad además vamos a activar el número personal los números del magazine durante el ceremonial 321 es el número del whatsapp 458 64 y se le indica cómo se debe hacer para ingresar al ceremonial y recibir el magazine de la fortuna divina con los nuevos números del mes de septiembre las tablas de las caritas millonarias con los nuevos números del mes de septiembre y el número personal para todo el mes de septiembre 321 4 58 66 94 es el número de whatsapp para que quien bien el mensaje de texto y reciban los informes para participar en el ceremonial domingo 10 de la mañana señor no por favor no de otra vez para realidad no moda la secreta ya puede bajar por su cafecito sí señor con mucho mucho pan sí el pan de leche que le gusta tanto señor no perfecto ahí está muchísimas gracias por acompañarnos señor no no buenos días ahí él también quiere su pan de leche tranquilo y es que es lo más delicioso ese pan de leche aries 23 12 el número está bonito tauro con pachita de orden de trabajo al comienzo 44 76 géminis 28 94 cáncer recomendado 10 85 leo 68 97 y este número lo recomendamos perfecto señor no dos 68 97 por sugerencia del señor no modela secreta recomendado 68 97 virgo 21 32 libra 67 44 pachita al final escorpio 49 982 sagitario mi signo mi número 58 01 capricornio 79 86 y cerramos el horóscopo del lomo de la secreta con el número de acuario 22 los páticos al comienzo 83 y piscis 52 94 sí señor lo voy a probar también quiere cafecito con ese frío claro que sí señor y ahí está el pan de leche bien calientico y en su maleta puede llevar para toda la familia gracias señor no le pedimos el favor de que nos traiga muchas alegrías con estos números súper ganadores rápida pero rápida rápidamente muchas gracias señor como domingo 10 de la mañana ya es el domingo ceremonial lluvia de oro hay lluvia de oro vamos a recibir a los nueve ángeles de la prosperidad nuestra casa hay que tener una vela dorada o una vela naranja o una vela blanca cualquiera de las tres está bien no todas las tres cualquiera de las tres la que puedan conseguir para poder activar la energía de los nueve ángeles de la prosperidad los que me acompañan los que coincidan en forma correcta para el ingreso del ceremonial reciben en su whatsapp el magazine de la fortuna divina con los números ganadores del mes de septiembre las tablas de las adictas millonarias con los números ganadores del mes de septiembre están saliendo bien re bonitos efectivos super ganadores y el número personal para cada uno de los participantes tras 21 458 66 94 las personas que se entienden los números super ganadores que van a salir con el chance y la lotería de colombia por para que habito le dan clic al botoncito de suscríbete y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no no